Bueno, pues en primer lugar queríamos daros las gracias a la Fundación Princesa de Girona por invitarnos a venir a tener esta charla aquí. Es un placer, es un privilegio, es una gozada estar delante de un auditorio donde hay tanta gente joven y en presencia de sus majestades los reyes. Y bueno, vamos a intentar contaros un poco cómo hemos llegado a hacer lo que habéis visto en pantalla y con ello pretendemos también un poco animar a los jóvenes a que no se rindan nunca y que se puede hacer lo imposible. Entonces, bueno, primero vamos a contar un poco, si quieres, cómo nos conocimos, que fue muy curioso, yo os cuento y él me va a contar. Yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Me acuerdo porque yo entonces trabajaba en Telecinco porque por entonces había salido una nueva ley que obligaba a las televisiones privadas a invertir mucho dinero en producción cinematográfica. Que esto fue un impulso increíble que empezó en 2001 y que sigue, se mantiene y que es fundamental para la cinematografía de nuestro país. Y entonces estábamos muy empeñados en producir a jóvenes directores, a directores noveles y vimos los cortos de Jota que nos quedamos muy impresionados porque había ya una maestría en la dirección en contar la historia con una cámara. Y entonces pues nos coincidimos en el Festival de Cannes, que es más que un festival, es un mercado lleno de gente intentando comprar y vender películas. Y lo primero que hizo fue llegar ya, pum, plantó el ordenador encima de la mesa, lo abrió y ya empezó a enseñarnos cómo iba a ser la casa del orfanato y esto a partir de ahí ya fue un no parar, de ahí al estreno. Esto te acordarás bien, ¿no? Claro. Pues no me acuerdo de ese momento realmente. ¿Por qué le estaba metido? Pero es cierto, es muy interesante lo que dices porque yo siempre me he puesto como ejemplo del resultado lógico de dos cosas básicas que siempre han sido la inversión y en ese sentido, gracias a eso conocí a Belén, ¿no? Porque hubo una obligación que hizo que se produjeran muchas películas. El cine español ha despegado muchísimo desde entonces. Ahora no es una casualidad que la película Masta Quiera del Año sea una película española, eso se lleva repitiendo desde hace años. Ya no es una cosa aislada, se está convirtiendo casi en una tendencia. Queremos ver nuestro cine, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado las escuelas, ¿no? Yo formo parte de una primera generación de una escuela de cine. No existía escuela de cine antes. Al año siguiente apareció una escuela de cine en Madrid también. Y bueno, pues no es casualidad que ahora hay una generación de nuevos directores que la gente está interesada en ellos y que acude a ver sus películas al cine. Una escuela que a tus padres les costó mucho costear porque no era gratis, ¿no? Y tuvieron que hacer un gran esfuerzo. Yo me acuerdo además que cuando te vieron el Premio Nacional de Cinematografía se lo dedicaste a tu padre. Pues sí, claro. A ver, yo también vengo de una generación, como habéis contado antes, de un barrio obrero, de la Volteridad Vieja en Barcelona, Trinidad Bella. Mis padres eran emigrantes de Andalucía y realmente ellos lo que sí que siempre supieron ver, ¿no? Era que quizá los estudios que ellos no pudieron tener, ellos sí que sí supieron ver que era una inversión, ¿no? Que nosotros estudiáramos. Y gracias a eso, porque yo realmente me dediqué a rodar sin parar todo lo que podía desde que salí de la escuela, gracias a eso, pues conocí a Guillermo del Toro en el Festival de Cine de Sitges, que también son muy importantes los eventos culturales, ¿no? Porque permiten que entres en contacto con otras personas. Conocí ahí a Guillermo del Toro, que el hombre siempre cuenta que alucinó cuando me vio aparecer en la… yo lo que hacía era, yo me hacía pasar por periodista, yo no era periodista, entonces yo quería entrar a las películas gratis. Y lo que hacía era, me había inventado la radio de Trinidad Bella, que no existía. Entonces yo me colaba en los pases y luego tenía que entrevistar a personalidades. Y recuerdo haber entrevistado a directores míticos de cine, a Guillermo del Toro, que era un chaval que en ese momento empezaba, a Jodorowsky, a gente como muy importante. Y en uno de esos encuentros Guillermo se quedó con mi cara y cuando salió la posibilidad de hacer el orfanato, él dijo desde el primer momento, quiero estar ahí. Sí, eso ayudó mucho al proyecto, la verdad. El empuje final de Guillermo fue una especie de garantía, que luego además cuenta un poco porque claro, tu trabajo te dejas llevar tanto por la pasión y casi la obsesión que no termina cuando termina la película. Porque cuando estrenamos el orfanato, yo me acuerdo que la obsesión porque funcionara, porque el público supiera que existía, porque nadie dejara de verla cada lunes, cada lunes después de ver la taquilla el fin de semana, me llamaba con una nueva imagen para que la gente que se hubiera cansado del póster tuviera otra imagen cuando abriera el periódico y viera el anuncio. Sí, sí. Yo el fin de semana me dedicaba a hacer otro póster para que lo publicaran en la prensa al viernes siguiente. Pero yo decía, con otro póster, si la película está número uno en taquilla, pues vamos a poner más publicidad. Entonces, ahí, de eso sí que me acuerdo, ahí es donde yo creo que realmente empezó nuestra relación. Yo llamaba a Belén a Telecinco y decía, tenemos que poner otro póster. Buscábamos las citas de la crítica, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Vamos a poner esta y la poníamos. Todo esto es muy importante porque, claro, parecerá que lo que queríamos era el éxito de la película. Nosotros, evidentemente, queríamos el éxito de la película porque el éxito, el final, y es algo que aprendes con la experiencia, aunque yo ya lo tenía muy claro ahí en ese momento, era que el éxito lo que te da es la libertad creativa. Nosotros realmente, yo no considero que haga el cine por dinero, quiero que me paren, evidentemente, pero lo que yo busco es poder contar historias, comunicar esas historias y, sobre todo, tener la libertad para contarlas de la manera que yo quiero contarlas. Y eso nos lo daba, y nos lo ha dado siempre y ha sido lo que nos ha permitido hacer todo lo que habéis visto ahí, el hecho de que el público haya tenido, haya obtenido la suerte de que el público no se haya acompañado, ¿no? Sí, porque una cosa que ya enseguida me di cuenta en Bayona es que es como una apisonadora. O sea, no hay rincón que deje sin explorar, o sea, no hay exprime hasta la última gota, pero eso a veces no sale bien. O sea, quiero decir que, aunque hay muchas de estas fuerzas, pues necesitas, además, tener un éxito que te dé un poco de fuerza para que a la siguiente vez te vuelvan a financiar, que es lo que pasó cuando empezamos a contar la historia imposible, que es una historia casi de superación constante desde el principio, porque todo eran obstáculos con esto. Yo la persona que quizá más apoyo tuve una vez acabada la película fue Belén. Yo creo que Belén fue una pieza clave para que la película fuera un éxito finalmente y, evidentemente, la siguiente película yo no me planteaba hacerla sin ella. Y fue cuando empezamos a trabajar en un proyecto que no salió. Que no salió. Estuvimos nueve meses trabajando y, bueno... Y los otros productores decidieron que no estaba bien el guión. Nos echaron. Nos echaron. Y justo... Y al día siguiente... Al día siguiente voy en el coche... No hay nada peor que me digan que no. O sea, esto lo puedo contar. Esto, bueno, se quedó, no daba crédito. Y todavía intentaba buscar si se podía pelear. Y justo yo creo que ese mismo fin de semana... El día siguiente. O al día siguiente mismo es cuando yo iba conduciendo y escuché en la radio la historia de María, de Quique, de Lucas, Tomás y Simón. Que fue un momento brutal de casi, bueno, de parar el coche, de salirme fuera, o sea, una cosa... Y me quedé muy impactada. Y yo veía a Jota ese mismo día porque tú estabas en Madrid. Porque yo vivo en Madrid. Y entonces nada más llegar le dije, ostras, he oído una historia en la radio y se la conté. Y en el momento en el que se la conté, que ya yo de contarla me emocionaba, ya vi su cara y dije, uy, espera. Porque claro, esta era una película con un tsunami. Entonces esto ya eran palabras mayores. Pero bueno, sí que es cierto que gracias al orfanato... No me costó nada olvidar, y esto es algo que digo de verdad, no me costó nada olvidar los nueve meses de trabajo. Porque tal y como vino Belén, me contó esa historia y dije, pues esta es la película que hay que hacer. Sí que es cierto que lo que nos ganamos con el orfanato fue la confianza para desarrollar lo imposible. No conseguimos todo el dinero, pero sí conseguimos que Telecinco decidiera financiar un año de trabajo para intentar averiguar cómo se hacía un tsunami y cómo se montaba una película de estas características en nuestra industria. Y empezamos explorando y fuimos primero por el camino habitual, que es ir a una gran empresa de efectos especiales, que estaba en Londres, que se llama Double Negative, que es una de las más grandes del mundo. Y nos sentamos allí y cuando nos dijeron lo que costaba, pues costaba hacer cinco minutos, pues como el 70% del presupuesto de la película. Entonces dijimos, nos volvimos, todos cabizbajos en el avión. Y entonces ahí reunimos al equipo entero, a la gente que hace los efectos físicos especiales, a la gente que hace los digitales, a producción, y dijimos, ¿cómo hacemos esto? Y a partir de ahí, pues... Y nos armamos de valor. Nos armamos de valor y dijimos, pues lo hacemos de verdad, con agua. Es curioso. Realmente la empresa que hizo al final todos los efectos visuales es una empresa de Madrid, que se llama El Ranchito, y que en ese momento estaba a punto de cerrar. El Ranchito, ahora creo que ha quintuplicado, ha hecho, tiene cinco veces la plantilla que tenía. Tenían una planta y ahora tienen cinco. Exactamente, porque por el éxito de Lo Imposible. Lo Imposible se llevó el premio del gremio de efectos especiales americano. O sea, que triunfar con efectos visuales en Estados Unidos desde España es un reto mayúsculo. El año pasado se llevaron dos por Juego de Tronos. Desde que hicieron Lo Imposible han crecido muchísimo y realmente nosotros niños no habríamos podido hacer la película y, curiosamente, tampoco si nosotros podrían haber continuado. Es curioso. Yo creo que a nivel europeo, quitando lo que hacen los ingleses, que es donde están las grandes casas, yo creo que ahora se han convertido en una de las empresas más importantes a raíz de un proyecto así que te da mucha visibilidad, que es también lo que aprendimos con Lo Imposible, que enseguida, cuando cruzas, la gente está esperando. Está esperando a ver quién hay ahí fuera que tenga talento, quién hace las cosas bien. Y la gente fuera, al menos en nuestro sector, sí que es cierto que te das cuenta que se busca mucho. Los productores y los estudios pasean por países diferentes. Yo todavía recuerdo cuando estábamos rodando Lo Imposible en Ciudad de la Luz, que tuvimos allí a dos o tres productores visitando los estudios que, desgraciadamente, se han cerrado. ¿Por qué? Porque buscaban el lugar donde sí se busca y cuando se buscan técnicos, hay muchos técnicos nuestros que acaban allí. Por ejemplo, la gente que trabajaba en el ranchito al principio de los tiempos y muchos técnicos se fueron de España y ahora han vuelto todos, porque el ranchito no para de crecer. O sea, esto, pues al final te das cuenta cómo un proyecto puede dinamizar una carrera, tanto de una compañía como de una persona. Fue un trabajo de mucho esfuerzo, mucho trabajo. O sea, se habla del talento. Sí, el talento es importante, pero realmente el talento casi siempre, en mi caso, me pilla trabajando. Realmente es un trabajo, cualquiera que me conozca lo puede ver, que es muchísimo trabajo. Y es una alegría también el hecho de haber estado en una escuela de cine y conocer a un montón de gente allí y me permitió establecer un grupo de gente habitual con la que sigo haciendo las películas. Ahora estrenamos en octubre, el 7 de octubre, se estrenó Monstruo Viene a Verme, con el mismo equipo con el que hemos hecho el orfanato. Hemos hecho lo imposible. Es un equipo que ya trabaja afuera. De hecho, esta semana estábamos muy contentos porque nos han hecho miembros de la Academia de Hollywood, pero no a nosotros, hay cuatro personas más de nuestro entorno que se han hecho académicos. Está el músico Fernando Velázquez, está el montador Bernal Pilaplana, está Pila Revuelta, que fue también decoradora. Y que tiene un Oscar ya. Que tiene un Oscar por el laberinto de fauna. Y casi 11 españoles se han colado este año, que realmente es un lujo que podamos estar ahí. Y es una cuestión de trabajo, es una cuestión de trabajo cada día. Sí, de ser muy exigente, de no conformarte con algo que parece que funciona, sino probar que funcione mejor, discutir mucho. Ensayo y error, realmente yo siempre se lo digo a los actores. A los actores siempre les digo, mirad, esto no es una obra de teatro, donde sales al escenario y te tiene que salir bien a la primera. Esto tenemos tomas y tomas que podemos tirar las que queramos. Equivocaros, probar cosas. Porque aquí lo importante es que sacamos de aquí con la sensación de que hemos hecho todo lo que hemos podido. Yo siempre pienso, la película funcionaba más o funcionaba menos. Pero si he hecho todo lo que he podido, ese es el consuelo que te queda. No puedes hacer más de lo que puedes. Y dices, ahí te quedas tranquilo. Sí, es cierto que el éxito que tuvo lo imposible, que también, aunque desde aquí se percibe menos, pero sí que tuvo mucho éxito fuera de España, porque tuvo una taquilla, que para una película europea es gigante en el mundo, que casi llegó a los 200 millones de dólares, nos permitió otra cosa que ya no era una película de más presupuesto, sino una película temáticamente más arriesgada. O sea, buscar temas más complicados, que ahí te estás convirtiendo en un especialista. De hecho, bueno, a mí también me gusta mucho la parte de retos. Hacer cosas que uno sabe hacer es un poco aburrido. Entonces, ahí, en la siguiente película, pues un poco no la hemos vuelto a poner difícil. Y realmente ha sido una película, yo creo que la más dura de hacer. Quizá incluso más que lo imposible, porque es una película temáticamente muy compleja. Y luego también es verdad que es la más complicada, ha sido la más dura, pero es la que más satisfacciones te da. Cuando hemos hecho algún pase ahora de prueba, además en Estados Unidos, que el público está menos acostumbrado a que lo saques de su zona de confort. Y la película realmente es una película que te saquea. Y el resultado ha sido extraordinario. Estamos muy contentos, estamos deseando que la podáis ver. Y eso es un poco lo que te permite al final decir, bueno, has hecho algo que está muy bien, la gente lo ha valorado, ¿dónde está el nivel? El nivel siempre es ponértelo más difícil, más difícil, para que encuentres un poco el aliciente de lo que es esto. Sí, es un poco lo que siempre decimos, es que para poder, o sea, tú tienes que poner de tu parte, que básicamente es el esfuerzo, el no rendirte, el explorar, el no... Una de las cosas que también aprendimos con Lo Imposible es que las cosas no se hacen como todo el mundo te dice que se hacen, que se pueden hacer de otras maneras y que muchas veces buscando esa otra manera es cuando encuentras la idea genial. Porque nosotros el no tener dinero para hacer el agua digital nos llevó a una cosa que creativamente era mucho más interesante para la película, que es que estábamos haciendo agua real, teníamos actores metidos en un tanque. Recuerdo que el Pau Costa, que era el responsable de efectos especiales, tuvo que traerse todas las bombas submarinas que había en Europa. O sea, ya estábamos en un punto que decían, necesitamos más, no quedan, hay una en Polonia. O sea, eran cosas así como de intentar para mover todo ese caudal de agua. Entonces, bueno, al final esto, yo creo que la realidad de lo que se rueda allí, realmente el caudal era real. O sea, te metías dentro y teníamos que asegurar a los actores porque se los llevaba el agua. Pero hay algo muy bonito de empujar siempre a cosas que no se han hecho antes. Eso fue... Por aclarar con la película del monstruo Ven a verme otra vez. O sea, nos hemos metido en un berenjenal tremendo con un protagonista, un coprotagonista de la película que es un monstruo de 12 metros de altura. Y te pones a hacer cosas y además insistimos mucho que la película se hiciera aquí. Porque la película la podríamos haber hecho fuera y para nosotros es importantísimo que las películas se hagan aquí. Porque al final nosotros trabajamos aquí, somos de aquí y lo que queremos es que aquí se puedan hacer este tipo de películas. Que las podamos hacer nosotros. Tenemos el equipo para hacerlo aquí. Porque claro, el nivel del equipo que nosotros trabajamos está al nivel de cualquier equipo A o top de cualquier país europeo, incluso americano. Tenemos el equipo, pero sí que es necesario que haya ese tipo de producción para que ese equipo pueda seguir trabajando, para que las empresas puedan seguir trabajando. Y ahí nos sentimos un poquito responsables. Cuando decimos que es una película basada en una novela inglesa que pasa en Inglaterra y el 70% está rodada en Terrassa. Y dices tú, bueno, la gente no se va a dar cuenta, para desgracia del decorador, que se pensará todo el mundo que está rodada en Terrassa y todos son decorados. Nadie se dará cuenta. Pero hay algo importante ahí de empujar. Es decir, vamos a intentar llegar a donde no se llega nunca porque eso va a ser bueno para nosotros, va a ser bueno para la gente que está con nosotros. Y que le vaya bien también a la gente que está frente a nosotros nos va a repercutir. Sí, todavía me acuerdo de Óscar Faura, que es el director de fotografía, que es también un magnífico técnico, intentando replicar en Terrassa, por las ventanas, la luz de Manchester. Claro, esto solo lo entienden los directores de fotografía, porque nosotros no sabíamos muy bien qué quería decir eso. Pero el caso es que luego lo ves y dices, era esto lo que ha sido una gran satisfacción para nosotros, el poder ver cómo han estado los técnicos a la altura de esto. Pero bueno, y luego hay una cosa entre medias que no hemos contado, que es cuando fuimos a Irlanda a hacer esta serie que ha visto algunas imágenes, que fue Penny Dreadful. ¿Quieres contar un poco por qué decidimos ir allí? También aprendimos muchas cosas, claro. Es el concepto de meterte en líos. Nosotros cada vez que hacemos algo nos metemos en un lío y de ahí aprendemos mucho. Y nos fuimos nosotros, nos fuimos también con Xavi Jiménez, el director de fotografía, los montadores, que también eran de aquí, siempre nos intentábamos llevar al máximo de gente posible. Y fue una experiencia muy interesante porque trabajamos realmente con una infraestructura muy grande para hacer televisión y con un sistema de producción muy rápido. Teníamos que rodar, fijaos, lo imposible se rodó, dura una hora 45 y se rodó en 18 semanas, teníamos que rodar dos horas en cinco. Eso era un ritmo de rodaje que yo no sabía cómo nos íbamos a enfrentar. Es un gran aprendizaje porque sí que realmente ves cómo han inventado un método ellos, que no es el que nosotros conocemos porque la televisión es completamente diferente, para darle nivel a la televisión también. Y esto era una cosa que también queríamos aprender y dado que la televisión ahora se ha convertido en un medio audiovisual importantísimo, donde la creación es de mucho nivel. Esto fue también una gran experiencia. Y bueno, también queríamos comentar un poco, o que tú dijeras un poco, a los jóvenes que están con nosotros en el auditorio. ¿Qué les dirías para animarles? Yo, los jóvenes y los no tan jóvenes, porque insisto, es muy importante el apoyo. Yo sin apoyo no habría estado aquí. Y es muy importante el trabajo. El trabajo lo tenéis que poner los jóvenes y el apoyo lo tenéis que poner los no tan jóvenes. Porque realmente yo me considero la consecuencia lógica de eso. Yo realmente también es un esfuerzo que raya lo obsesivo. Yo recuerdo la entrevista en la escuela de cine, hacías una entrevista escrita, que eran preguntas de cine, o sea, no tuve mucho problema. Y luego había una entrevista oral, un examen oral. Y yo llegué allí y les dije, mira, vamos a acabar pronto, porque yo me voy a dedicar a esto. Entonces, si entro en la escuela, pues mira, aquí ya cortamos, ya acabo antes, me pongo a hacer cosas, si no, pues bueno, me costará un poquito más, pero yo me voy a dedicar a esto. Yo en esa época era así, ahora ya no soy tan así, ¿eh? Ahora ya me he hecho un poco más mayor y tal. Pero claro, cuando eres joven está muy bien ser así. Yo siempre, hay una frase muy bonita que le dice la madre a su hijo en un monstruo que le dice, rompe, rompe las cosas en mil añicos. Es decir, cuando eres joven tienes que romper. Pero luego tienes que también saber escuchar. Yo siempre digo, cuando me dicen, da un consejo a los chavales, yo digo, escuchar todos los consejos y luego hacer lo que os dé la gana, ¿no? Pero escuchar los consejos, porque se aprende, ¿no? El director de cine tiene una posición muy cómoda, porque los escucha a todos y luego toma la decisión final, ¿no? Y eso es un lujo, ¿no? Poder escuchar a todo el mundo y decir, vale, tú dices esto, esta persona ha dicho... En ese sentido, cuando quieres que tu película sea lo mejor, no puedes tener ego, porque lo que manda es la película, con lo que tú escuchas a este, escuchas a aquel, escuchas a aquel y te quedas pensando y dices tú, pues mira, aquella persona tiene la mejor idea y luego ser consciente también de que es un trabajo en equipo, que sin tu equipo es muy difícil que puedas brillar. Yo he tenido la suerte de conocer a un equipo con el que me he entendido siempre y que me han ayudado a estar aquí. Sí, otra cosa que también nosotros hablamos y que notamos que está cambiando mucho, o al menos desde que empezamos, es que había un cierto complejo, al menos en nuestro sector, no sé cómo serían otros sectores, de los españoles a la hora de salir fuera, cuando veías a otros que no tenían ningún complejo. Entonces, yo esto lo veíamos mucho en el mercado de Cannes, donde la gente, en cuanto veían que podías ser socio o lo que sea, se llegaban, se sentaban en la mesa, te sacaban un proyecto, te ponían todas las fotos ahí e intentaban venderte el proyecto, que yo creo que este impulso a veces nos falta a nosotros y que es una cosa que este tipo de iniciativa también yo creo que hay que empujar a los jóvenes porque nunca sabes de dónde puede venir esa ayuda, porque en nuestro caso, por ejemplo, vino de la mano de esta inversión que era una obligación legal, de Guillermo del Toro empujando, pero nunca sabes de dónde te puede venir. Hay foros de repente donde ayudan, en el caso del cine, ayudan a jóvenes realizadores a completar lo que les falta para terminar una película y esto de salir, que ahora además es más fácil, y ver otras cosas y no tener solo una manera de pensar, tener una manera muy abierta y quedarte, como dices tú, con esta idea, con esta otra, cómo eso puedes aplicarlo a tuyo y no rendirte, yo creo que es un poco la clave ahora. Es como el consejo que podemos dar desde nuestra experiencia. Y nada, deciros que normalmente no hablamos tan rápido, pero teníamos 25 minutos de cronómetro y se están cumpliendo ya. Así que... Que bueno, muchísimas gracias, que ha sido un placer, que enhorabuena porque los premiados, bueno, no sé si habéis podido ver todos, los proyectos son increíbles. O sea, hay cosas que no sabías ni siquiera que podían existir, algunas que nos han costado entender, pero desde luego son, vamos, de un nivel de excelencia increíble y bueno, y dar las gracias a la Fundación porque ojalá hubiera 20 de estas, porque cuando nos hemos entrado en la cantidad de chicos a los que llega la Fundación, pensábamos, si esto fueran 40 veces más, se cambiara el mundo. Entonces, bueno, para animaros a que sigáis y que haya muchas más de estas. Enhorabuena a los premiados y muchas gracias. 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 Gracias.